Plan de Desarrollo Universidad Santo Tomás Bucaramanga 2013-2016 Todos construimos la universidad Plan de Desarrollo 2013-2016 Una apuesta de toda la comunidad Hoy los invito a todos ustedes, a la comunidad académica, administrativa, estudiantes, a profesores A toda, a toda la comunidad para que nosotros podamos divulgar nuestro plan Pero sobre todo, que participemos activamente en este desarrollo del plan maestro que tenemos para nuestra seccional Para la construcción del Plan de Desarrollo, se tuvo en cuenta la participación activa de toda la comunidad universitaria Mediante una campaña, cuyo lema fue Todos construimos la universidad Nos proponemos fortalecer la vocación de proyección social Para desarrollar acciones interdisciplinarias Que brinden alternativas de solución e impacten en la sociedad La universidad define y acentúa la importancia de la vocación de cada uno de los cinco campus En atención al desarrollo de la sociedad y a las funciones sustantivas de la universidad El Campus de Bucaramanga Se desarrollará la proyección social y será el espacio propicio Para interactuar con el sector empresarial y la comunidad Campus Florida Blanca Por su estructura y diseño arquitectónico, ofrece las condiciones favorables para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje Y eventos académicos Campus Piedecuesta Su infraestructura facilita la vida deportiva y los procesos de enseñanza-aprendizaje A través de escenarios para la formación, tanto académica como de acondicionamiento físico Campus El Limonal Se constituye en un espacio adecuado para la realización de las prácticas agropecuarias, actividades de la promoción de pastoral y de la vida social de la institución Campus Virtual Se fortalece y complementa los procesos de enseñanza presencial y se amplía la cobertura de servicios Pues el e-learning es una propuesta educativa que acorta distancias La universidad ha generado un impacto en la formación de los profesionales del nororiente colombiano Y busca ser más accesible para atender a las necesidades reales de la sociedad El Plan de Desarrollo contempla tres ejes temáticos Que incluyen 12 programas, abarcando 38 estrategias Y generando 62 macroproyectos de los cuales se destacan por eje Eje USTA y Sociedad Eje Comunidad Universitaria Eje Gestión Institucional El desarrollo de la proyección social como foco fortalece la universidad y presentan los siguientes desafíos Ofertar programas académicos en modalidad e-learning con valor agregado en infraestructura tecnológica y recursos para el aprendizaje y la investigación Generar alianzas con el sector empresarial que incluya proyectos de impacto para la región Aportar en la transformación de los sistemas educativos de la región Llevar la influencia del Evangelio a todos los sectores que impactan la universidad por la construcción de tejido social y una cultura de paz Acompañar a nuestros estudiantes y garantizar el cumplimiento de los objetivos en su formación Adecuar la infraestructura para generar nuevos espacios que afiancen el sentido de pertenencia de los estudiantes Fortalecer el desarrollo tecnológico, la innovación y la investigación Posicionarse dentro de los más altos estándares y rankings internacionales en educación superior Articular procesos de enseñanza-aprendizaje con la práctica en escenarios externos propiciados por la universidad Conocimiento en acción Medir la calidad de nuestros servicios en educación y proyección social Frente a estándares reconocidos a nivel nacional e internacional en pos de la acreditación en alta calidad Todos construimos la universidad